Bueno, para Universae, evidentemente esto es un premio que nos impulsa a seguir apostando por la formación profesional, por la educación, como una palanca de cambio real y seguir trabajando en un proceso de internacionalización que ya ha roto fronteras y que está demostrando que la formación profesional online, a distancia y oficial, puede verdaderamente cambiar la realidad de muchas personas. Muchas empresas y muchos ciudadanos a lo largo y ancho de todo el mundo. En este momento seguir ampliando nuestra oferta educativa a través de los diferentes grados medios y grados superiores, trabajar en Latinoamérica, trabajar en otras regiones del mundo donde la formación profesional, los títulos oficiales españoles son altamente reconocidos y, por supuesto, seguir aportando a los estudiantes, a las empresas, la mejor calidad, la mejor formación y, por supuesto, todos los recursos necesarios. Para poder romper con todas las metas y alcanzar y lograr todos los objetivos que se propongan, tanto estudiantes como empresas. La verdad que estamos tremendamente agradecidos, estamos emocionados, es un honor estar aquí y la verdad que el resto de premiados, los rostros con los que nos estamos cruzando son trayectorias de reconocido prestigio, también con trayectorias que a uno le inspiran y la verdad que estamos agradecidos y viviendo una velada muy bonita y que ojalá podamos repetir en futuros años con el trabajo bien hecho. Gracias. Gracias.